Buenos días, señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal, presidenta de la Asociación de Enfermos de Familiares de Alzheimer, de Novelda, representantes de distintas asociaciones, empresa adjudicataria, amigos, amigas, bienvenidos al acto de colocación de la primera piedra, de reforma y ampliación del Centro para Personas Dependientes de Alzheimer. El 21 de mayo, hace dos meses, presentábamos el proyecto de lo que será este nuevo centro. Hoy, día 30 de julio, iniciamos la realización de una obra necesaria y demandada por los usuarios profesionales y los familiares de enfermos de Alzheimer. Este proyecto nace de los presupuestos participativos, promovidos desde la Concejalía de Participación Ciudadana y el compromiso de la Concejalía de Sanidad, de la cual soy responsable, con esta obra se hará posible dentro de unos meses una ansiada realidad. Con este acto cumplimos nuestra promesa, con la Junta Directiva de los Familiares de Enfermos del CEI. Muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia a este acto y les dejo con la palabra de Ángel Martínez, uno de los arquitectos de este proyecto. Bueno, buenos días y muchas gracias a todos por venir. Para nosotros es un honor que estéis otra vez aquí apoyando este proyecto, como pasó en la anterior presentación del mismo. Y bueno, esperamos que las obras vayan todo lo bien que deseamos todos. Nosotros tenemos la ilusión puesta en este proyecto y nos gustaría que todo acabara lo mejor posible. Agradeceros otra vez vuestra presencia y esperamos que el día de la inauguración estemos todos tan felices y tan contentos y aquí reunidos otra vez de nuevo. Gracias. A continuación, y para concluir con el equipo de arquitectos, le doy la palabra a Luis Navarro. Bueno, buenos días a todos. Como bien he dicho Ángel, lo primero de todos agradeceros vuestra presencia hoy aquí y más en esta situación en la que espero que no nos muramos aquí de calor. Lo único que queríamos recalcar es que, bueno, lo que visteis hace dos meses, los que nos acompañasteis en aquel acto de presentación, bueno, pues hoy, como podéis ver, está empezando a ser una realidad. Yo creo que esto empieza a hacerse realidad la ilusión que os mostramos hace dos meses. Queremos también trasladar a la asociación la confianza en que estos meses de transición, los que sabemos que ellos también van a tener que, bueno, van a verse envueltos por bastantes incomodidades de traslados y demás, sea lo más pasajero posible y que en unos meses, por parte nuestra, reafirmamos nuestro total compromiso con que sea una realidad este edificio y que lo podamos disfrutar a todos. Muchas gracias. Y a continuación, le cedo la palabra a la presidenta de Familiares de Enfermas de Alzheimer para que nos dirija unas palabras. Y cárnica, adelante. Hola, buenos días. Gracias a todos por venir. Gracias por venir, por vuestra asistencia. En primer lugar, a don Mariano Vendrá, a todos los concejales por estar aquí y, como no, al pueblo de Dona Venda, porque siempre nos está apoyando con todo. Y gracias a toda vuestra ayuda vamos saliendo adelante. Y de momento estamos viendo que esto es una ilusión que teníamos de hace mucho tiempo y que se está haciendo una verdadera realidad. Y vamos, la junta, directiva, lo que son trabajadores, familiares, estamos todos contentísimos y muy agradecidos, como ya digo, al ayuntamiento y a todo el pueblo de Dona Venda. Y ya no quiero decir nada más que estoy emocionada. Y para concluir este acto, se da la palabra a nuestro alcalde Mariano Vendrá, que nos va a dirigir unas palabras y ahora a la clausura de la... Buen día, muchísimas gracias por venir a este acto, a este acto simbólic de la col·locación de la primera pedra de un centro, de una reforma, de una ampliació que ya hace meses, conforme ha dicho muy bien la regidora de Sanidad, pues ya van presentar el proyecto. Por desgracia, en la realización de esta reforma y de esta ampliació, no han tenido la oportunidad de poder curar los que patecen esta enfermedad ni los que la patecen en silencio, los familiares, ni a la gente, ni a los profesionales o voluntarios que están. Sin embargo, yo creo que vamos a conseguir algo importante, y es mejorar la calidad de vida de las personas que lo patecen y también, y especialmente, de mejorar las condiciones laborales de los profesionales, de los voluntarios y de los familiares. Bueno, los políticos de antes, de ahora y de los que vinguen en el futuro, posiblemente podremos pasar el vid por mucha gente, otros los recordarán, otros no, pero yo creo que esto es lo de menos. Lo más importante es lo que quedará aquí, ¿no? Y lo que quedará aquí será el compromiso y una infraestructura que hoy ya comienza y que va a mejorar a molt estas condiciones en las que hoy están trabajando y que tan dignamente están haciendo una labor fundamental no solo para que patequen la enfermedad, sino para las personas que están cuidando las 24 horas del día durante todo el año. Nosotros, yo creo que simplemente en que obtenemos la oportunidad de que podamos arrancar, conforme ha visto la cara de ilusión y de felicitat de la presidenta que vos representa a tots, ya nos dorem per satisfets, ¿no? También vull que agrair, como no podía ser de otra manera, a los arquitectos, ¿no? A los tres arquitectos de aquí del pueblo, de Novelde, pues que desde primer momento se han implicado en el proyecto, se han implicado en la obra y han mostrado una ilusión a probar de bomba. Y os contaré una anécdota. En plena festa de la Magdalena, el día de la Paixada de la Santa, me van quitar de bon dematí, y hoy se río, porque sabe que yo no estaba dormido, estaba agitat, pero me van despertar de bon dematí porque estaba implicado en la obra en plenes festes de la Magdalena y es Noveldero, lo cual significa el compromiso que han adquirido en hacer este proyecto. Y yo mucho gusto también, porque a pesar de que, bueno, son festes occidentales, pero está uno tranquilo y confiado que hay profesionales, amics, pendientes de una obra tan importante. Y, por descomptat, a las personas que se han adjudicado a la obra, pues exigirlos, demanarlos, pues que esta no es una obra cualquiera, esta es una obra especial y, por lo tanto, le demandamos a los trabajadores que quieren aquí también acompañarnos en esta obra representantes de la empresa, pues que mostren una especial sensibilitat en un lloc, pues que va a representar y significar mucho para este pueblo de Novelde. Y también, por acabar, volem agrair al Pla Estatal, al Plan Especial del Gobierno Espanyol, pues que gracias a estas afortunadas inversiones económicas que han hecho en los municipios, pues hoy podemos estar en este acte de primera pedra y de colocación de la primera pedra de lo que en unos meses será la reforma y la ampliación de este centro. Y poco más. A partir de estos momentos, yo sí que me agradaría, les demanaría, pues que ahí, que tenemos la urna a preparar, una urna en la que van monedas de curs legal, periódics, prensa diaria, y algunas cosas más, un acte que anemos a firmar, pues las personas que tengan el gusto o el desig de firmar, de posar alguna dedicatòria o algún element que vulguen incorporar a la urna, pues a partir de estos momentos anem ahí y inmediatamente después farem l'acte simbólic de la colocación de la primera pedra. Muchísimas gracias a todos, era un matí calorós, pero yo creo que me ha deixado la pena que nos encontráramos todos aquí. Enhorabona a todos, yo creo que hoy ya comienza una realidad y una aspiración, y desde luego yo espero y desigio que muy pronto podamos venir al último acte. Ese último acte será la posta en marxa de un centro modèlic, modern y sobretot funcional, tal conforme ya van bueno el día 21 de mayo en el proyecto. Enhorabona a todos y muchas felicitaciones. Muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos.